El Frente Unido de Personas con Discapacidad en Aragua realizarán en los próximos días las elecciones del Consejo de Coordinadores Regionales, esto con el objeto de fortalecer la organización. Así informó Rubén Mendoza, vocero del Comité Integrado de FUPDIS, quien acotó que en primera instancia realizarán el proceso de registro de sus entes adscritos. Habrá un proceso de postulaciones de las personas que aspiren a formar parte del Consejo de Coordinación del FUPDIS, lo cual se realizará del día 22 al 24 de julio del 2016. D. Se realizará un acto de elección de todos los postulados el día 28 de julio del 2016. Asimismo informó que durante los meses de agosto y septiembre se realizará la elección de los Consejos de Coordinación Municipales. De tal suerte que el FUPDIS quede perfectamente articulado, organizado en cada municipio y a nivel regional. Y de esta manera entonces hagamos un proceso de participación, de articulación, de integración, de comprensión de lo que somos, lo que representamos y lo que queremos. Y por supuesto nos permita con mucha más fuerza, con mucha más coherencia, asumir nuestra responsabilidad de luchar por nuestras condiciones de vida mucho mejores. Los cargos que se elegirán son los de Coordinador General, de Secretaría de Asuntos Sociales, Formación, Economía Comunal, Comunicación, Organización y Movilización, Deporte, Recreación y Cultura.